hola a todos aquí les traigo un nuevo vídeo en este caso es un tecelado con cuadrados pero que si tiene un poco de este complejidad pero mucha visualización sobre todo vamos a iniciar haciendo pues un círculo observen bien vas a medir primero desde el 0 al 8 del 0 al número 8 ok con tu compás y luego de que ya hayas medido colocas tu hoja de blog de dibujo cartulina lo que vayas a ocupar y desde el 0 pues analizas que llegue al 16 más o menos y dejando la misma distancia hacia arriba y hacia abajo y donde veas el 8 ahí pones un puntito ok ese puntito será nuestra guía será lo de arriba la distancia de arriba y la distancia para abajo entonces ahí vamos a colocar nuestro compás en donde está el puntito y vamos a hacer un círculo que yo voy a girar mi hoja tú vas a girar tu compás ok ya tenemos nuestro círculo ahí se logra ver miren ahí se logra ver el círculo así que tú también haz tu círculo ok luego coloca tu regla y a la mitad justamente así como se observa vas a tomar tu lápiz y trazar una línea justo a la mitad como puedes observar luego traes tu transportador o empanada y vamos a alinear la bonita primero ok la alineamos bien acomodadita en el centro que hemos colocado que es el puntito y que se alinea a los lados sostenemos bien y vamos a marcar de acá del 0 hasta el 45 ponemos una rayita y luego marcamos aquí en el 90 y luego de aquí hacia arriba 45 ok lo mismo podemos hacerlo hacia abajo si queremos ok si no con esas rayitas nomás trazas de aquí al centro y es suficiente pero vamos a hacerlo hacia abajo también hacemos lo mismo marcamos de este lado el 45 que está por aquí el 90 que está por aquí aquí a media se ve porque pues el vídeo no alcanza hasta acá pero lo voy a mover hacia arriba ahí está miren ya aquí este de la cámara alcanzó a enfocar y aquí está el otro 45 que sea lo más perfecto posible ok y luego tomamos nuestra regla y unimos cada punto que toque al círculo ok entonces trazamos giramos unimos otro punto con otro de acá así y pues este otro que está este con este ok esta miren ya está nuestra división se puede ir manchando unos poquitos pero al final vamos a borrar estas líneas que no sean tan remarcadas no tan fuertes ok lo más suave posible bueno ya que tenemos esta parte ojo y mucha atención aquí si voy a usar lápiz porque hasta el final voy a marcar para que no nos equivoquemos iniciando de aquí de este puntito de aquí arriba vamos a dejar un espacio y nos pasamos al otro y marcamos el puntito o sea cada dos espacios vamos a trazar una línea mira de aquí hacia esta zona y trazas tu línea que se vea más o menos yo aquí hasta con eso la marqué fuerte para que en el vídeo pues se logre ver pero tú marca la suave giras y vuelves a ir tras vas trazando si giras y trazas ok giras y trazas suave miren esto un cuadrado ok luego hacemos lo mismo pero con los extremos que sobraron ok de aquí aquí y miren que estoy atravesando al final vamos a borrar volvemos a girar y marcamos volvemos a girar y marcamos giramos una vez más y marcamos y miren ahí ya se nos ha dibujado pues como que puros cuadrados ok ahora observen bien vamos a trazar de aquí de este puntito a este otro que es sencillo la verdad que no está tan complicado así para cada uno no nos vamos a equivocar atravesamos nos vamos al otro alineamos y atravesamos ok giramos y hacemos lo mismo de aquí aquí ok entonces trazamos y volvemos a trazar miren ya se dividió en más espacios luego que ya tenemos todos esos espacios ahora vamos a girar miren así tantito y miren que aquí aquí hay otro espacio así que colocamos nuestra regla y trazamos de aquí y aquí nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo siguiendo los pasos no te voy giramos otra vez completo y vean de aquí a esta zona vamos a trazar también y luego de aquí a esta otra zona ok y miren ya si hemos logrado hacer todas las divisiones que van en el interior y de aquí ya vienen los trazos que pueden confundirnos pero vamos a ir haciéndolo con calma ok miren hasta aquí yo creo que todo va muy bien y bonito ok así que procura echarle muchas ganas bueno ahora fijándonos en el interior en el recuadro o el cuadrado que esté en el interior nos vamos a ir haciendo los siguientes trazos ok para que nos quede súper bonito ok entonces de aquí de esta zona a esta zona vamos a trazar líneas si líneas para dibujar unos cuadraditos o sea de este puntito mira de este puntito a este puntito vas a acomodar tu regla ok y aquí es donde nos tenemos que poner muy abusados mira cuántas líneas vamos a trazar la de aquí si la de aquí solo irá de esta zona a esta zona inclusive aquí es donde podemos utilizar nuestro plumón para que pues no nos vayamos a equivocar pero yo este voy a usar lápiz igual de aquí para acá miren solo esta zona de aquí este pedacito y de aquí me voy a brincar a este otro vean de aquí a aquí y de aquí a acá son cuatro repito de aquí a aquí de aquí a aquí de aquí a aquí y hasta acá abajo prácticamente se dejaron dos espacios en cada caso si quito mi regla ahí podrás ver que ya ya ahí se ven las líneas mira una dos tres y cuatro haces lo mismo en el otro extremo pones un puntito aquí y un puntito aquí ok acomodamos nuestra regla y hacemos los mismos trazos de aquí a aquí de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí ahí está miren ¿ya los vien? se ven inclusive parejitos ok giramos y hacemos lo mismo de aquí a aquí observa que ya aquí ya está está una rayita entonces acomodamos nuestra regla y hacemos los trazos iniciando arriba uno dos tres tres y cuatro giramos a la izquierda tantito o nos trasladamos buscamos el puntito que está aquí con este que está aquí y hacemos lo mismo arriba uno dos tres y cuatro mira y ahí está yo voy a cambiar al plumón para ir avanzando más rápido ok así que voy a repetir esta zona para ya marcarla y que al final pues se vaya dibujando ya bonita nuestra pieza si te sientes seguro para usar el plumón pues úsalo ok uno dos tres y cuatro mucho cuidado porque si nos podemos equivocar alineamos y hacemos lo mismo uno dos tres y cuatro mira giro y aquí no hay nada mira aquí no hay nada aquí es donde les digo aquí está el puntito si no lo voy a poner y aquí está el otro los voy a alinear y voy a hacer los trazos ok de aquí inicio aquí uno dos tres y cuatro ok me voy a la izquierda alineo aquí está el puntito y aquí está el puntito ok aunque no está marcado pero pues ya ahí te irás dando cuenta trazo vuelvo a trazar de aquí van dos van tres y van cuatro mira subiré tantito para que lo logres ver aquí está giramos y hacemos lo mismo al centro se irá dibujando unas estrellas el puntito que está aquí con el que está aquí uy se me estaba cayendo el plumón acá inicio aquí uno dos tres y uy miren ahí está ahí está mi primer error entonces es aquí arriba ahí lo voy a dejar miren aquí está el error ese lo voy a ahorrar al más adelantito ok lo voy a poner corrector a la izquierda me vuelvo a girar me traslado tantito y hago lo mismo uno dos tres y eso está acá abajo ok cuatro miren acá está mi error esperemos que al final no se note y miren ya está la estrella si ya se dibujó la estrella ahora voy a volver a remarcar estos que me habían quedado pendiente para que se vean bonitos ya marcaditos entonces aquí aquí de aquí de aquí acá y hasta abajo hay abusados con con cuáles son por favor no vayan a cometer errores así como yo vean que si si les digo que si nos podemos equivocar suele suceder y ahí está miren ya giramos y ya podemos ver acá está el error pero eso lo vamos a dejar ahí pendiente ok que sigue nosotros podemos remarcar todo alrededor y ese si es válido o sea de aquí sin atravesar sin llegar a los cuadraditos estos que tenemos aquí vamos a trazar todos ok o sea por ejemplo de aquí como ya están esos nos vamos a detener ahí en cada casa ok entonces para que ustedes por ahí los vayan realizando igual miren o sea de aquí nos vamos a mover hasta hasta el centro alineamos bien nuestra regla para que nos quede bonito desde aquí nos movemos hasta el centro de esta parte de este de aquí y de aquí nos movemos igual hasta el centro de esa parte miren de aquí a aquí de aquí giras y haces lo mismo ok te alineas y hacemos lo mismo de aquí aquí y de aquí a este otro extremo hasta miren giramos y hacemos lo mismo de aquí aquí de aquí hasta acá y giramos otra vez hacemos otro trazo de aquí aquí de aquí a esta zona ok volvemos a girar otro poquito y estamos haciendo el contorno o sea todo alrededor de aquí hasta aquí de aquí pues a esta esta parte giramos nuevamente de aquí hasta aquí de aquí hasta aquí y giramos nuevamente nos volvemos a acomodar de aquí para acá de aquí para acá y solo nos queda un un trazo ok de aquí hacia acá de aquí para acá y miren ya iba agarrando forma miren que que bonito nos está quedando al final solo vamos a borrar pero ya nos está quedando súper bien ok ahora que sigue pongan mucha atención ok 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 vamos a continuar ahora pongamos mucha atención miren miren que aquí hay unos triángulos un triángulo un triángulo todos estos triángulos que están aquí entonces de este de aquí a este de aquí los vamos a ocupar para poder hacer los siguientes trazos pongan muchísima atención porque la verdad que si no si se nos va a complicar entonces alineas esos dos de aquí aquí y solo vas a trazar mira que tienes esta otra línea de aquí a esta zona ok de aquí aquí luego de esta línea a esta línea o sea de aquí aquí y luego de aquí a esta a esta de aquí sin pasarte ahí está miren como los tracé ok puedes irte a la izquierda o puedes girar vamos a girar mira aquí y vamos a hacer lo mismo entonces de aquí te acomodas así bien y trazamos recuerda sin equivocarnos de aquí a aquí de aquí aquí y de aquí aquí ok ahí volvimos a trazarse observas volvemos a girar y hacemos lo mismo de aquí a aquí aquí fue donde cometí el error así que vamos a trazar la línea de aquí a aquí y de aquí a aquí ok y el error al final lo voy a borrar giro y de aquí me acomodo y hago lo mismo de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí giro y hago lo mismo ok si te das cuenta ya más o menos después podrás hasta pausar el video y seguir tú solito giras nuevamente y observas bien las líneas te acomodas y trazas de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí observa mira vuelves a girar acomodamos y volvemos a trazar de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí mira volvemos a girar acomodamos bien bonito de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí esta mira volvemos a girar y vemos que ya hemos logrado esa primera parte ahora vamos a ver cuáles son los trazos que siguen ok ok continuemos de aquí sigue una parte también sencilla mira vamos a observar bien que aquí está la estrella al centro y a cada pico vamos a ir de esta zona hasta el pico y de este pico hasta esta otra zona ok entonces nos acomodamos sin cruzarnos y vamos a hacer lo siguiente observa bien ya que has alineado tu regla de aquí trazas hasta este pico de este pico trazas hasta esta zona ya viste ok giras y haces lo mismo de aquí a aquí te acomodas trazas de aquí hasta el pico y del otro pico al otro extremo ok mira giras y hacemos lo mismo ok de aquí al pico y del otro pico a este de aquí si se dan cuenta no atravieso este de aquí giro y vuelvo a trazar de aquí al pico del otro pico al otro lado giro giro y vuelvo a acomodarme de aquí al pico del pico al otro lado vuelvo a girar de aquí al pico del pico al otro lado y vuelvo a girar y ya ahí pues ustedes se están dando cuenta que pues como es más o menos el el patrón o la dinámica ahí está del pico al pico y así giro y hago lo mismo de aquí al pico y del otro pico a esta zona y si se dan cuenta ya logramos cerrar todo miren ya se van haciendo más trazos como puedes observar veamos cuál es el siguiente paso ok continuamos ahora miren aquí viene un trazo un poquito complicado no tanto pero tenemos que tener mucho cuidado porque nos vamos a ir de aquí a este otro lado pero el de aquí lo vamos a tantear que quede de la misma distancia que este de aquí porque si se dan cuenta no hay una línea si tú quieres puedes hacer lo siguiente para que no te pases yo solo te lo te lo hago como una recomendación yo no lo voy a hacer en todo porque pues para que no miren de aquí aquí puedes agarrar y trazar una línea pequeña o completa ok y abajo también de aquí aquí y mira esa línea la puedes trazar si te das cuenta suave ahí se trazó si se ve ok esa línea la puedes trazar así con todos con todos mira de aquí a esta otra para acá de aquí para acá y así para todos los que tú observas como de este de aquí a acá y así te va a quedar mucho más bonito hay más líneas y dices ay es que ya me puedo confundir y luego lo voy a echar a perder pero son poquitas bien de hecho ya creo que están todas esas líneas nos van a servir para no pasarnos y hacerlo perfecto y bonito entonces ya están trazadas ok entonces como ya están trazadas ahora me voy a ubicar aquí y vamos a trazar para acá ok nos acomodamos y vean de aquí voy a trazar una línea hasta aquí ok luego de esta línea que logré trazar va a haber un corte que se va a ir de aquí aquí luego de aquí aquí mira y ahí está ya se dibujó giras y haces lo mismo acomodas primero eso sí entonces ya que te has acomodado trazas de aquí a aquí de aquí aquí que ya sabemos que ahí está la línea y el corte y luego de aquí a aquí esta mira de aquí un pedacito no lo pegamos pero a lo mejor y ahí lo podemos unir giramos y hacemos lo mismo aquí acomodamos de aquí a aquí de aquí aquí y de aquí a aquí aquí es donde ya viene lo bueno porque si te das cuenta ya hay muchas líneas y si nos podemos equivocar si yo al principio me equivoqué y vean que no había muchas entonces repito de aquí a aquí de aquí hasta aquí y luego de aquí a aquí ok giramos y hacemos lo mismo y nada más es acomodarse con calma y es de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí si se observa giramos acomodamos y trazamos de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí miren giramos nuevamente entonces de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí con mucho cuidado lo más lento que tú puedes hacer entonces ¿por qué? porque ya no nos queremos equivocar yo ya no me quiero equivocar de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí y si me doy cuenta ya he logrado cerrar todo y miren qué tal cómo va ya está casi casi listo ok vamos a ver qué es lo que nos hace falta ok ahora continuemos ahora vamos a ir de pico a pico ok repito de pico a pico mira observa bien vamos a atravesar a casi todos excepto a los que están aquí como tipo rombos pero que también son o sea son cuadrados a esos no los vamos a atravesar entonces observa bien vamos a trazar el primer recuadro que está aquí arriba que va a ser esta línea esta el cuadrito no lo voy a cortar y de ahí me voy a ir de aquí hasta llegar al otro eso es lo complicado y después de eso subiré tantito para que ustedes logren ver y hay que trazar pues el que está aquí abajito ahí está miren ok prácticamente atravesé todo giras y haces lo mismo yo estoy bajando para que puedan verlo bien entonces de aquí acomodo y trazo este de aquí aquí luego de aquí todo hasta llegar al otro cuadrito y finalmente cierro con este ok giro y hago lo mismo ok este pedacito luego luego de donde inicia el otro hasta el otro extremo casi casi sin cruzar a este y luego de aquí aquí mira ahí está giro y alineo y hago lo mismo de aquí a aquí de aquí hasta acá y luego de aquí a aquí vuelvo a girar y veo que ya termina esa parte esa parte ok ahora veamos que nos hace falta para ya concluir bueno hagamos los últimos trazos para que vean si te das cuenta aquí están los cuadraditos entonces solo falta cerrar a estos cuadrados estos de aquí entonces observa bien que vamos a cerrar estos cuadrados este lo vamos a alinear con este de acá acomodamos y trazamos solo vamos a trazar este de aquí y este de acá abajo mira ok te mueves al otro lado acomodas y haces lo mismo trazas de aquí a aquí y trazas de acá abajo ok mira si se ve giras y haces lo mismo ok de aquí a aquí y de aquí a aquí son los cuadrados que estamos cerrando o rectángulos pero pues como son algunos cuadraditos también pues ahí está miren giras completamente y observas si sigue habiendo si acá mira aquí giramos y aquí hay uno y aquí hay otro ok porque tenemos que cerrar todos alineamos bien cierro este y cierro este me voy al otro lado acomodo y cierro aquí aquí sigo observando puedo girar y observar y si veo que ya están todos pues ya terminamos pero aquí observemos aquí nos falta miren de que aquí nos hace falta cerrar este con este y este con este que no tenía línea me voy a este lado y cierro este con este alineo primero y cierro este con este y este con este giro y puedo observar si ya están todos estos rectángulos ya hemos logrado terminar y ya vean que se dibuja la estrella se dibuja todo y prácticamente queda nuestro dibujo muy bonito muy hermoso si hemos hecho todo con paciencia toca el borrador vamos a ver que tal se ve vamos a ir borrando y miren irán desapareciendo todos los trazos que hemos hecho el círculo lo borramos y vamos a observar como como queda nuestro dibujo tiene que quedar muy bonito para que valga la pena todo lo que hemos hecho ok esta miren acá más trazos voy a sacudir tantito esta miren por acá ya le había puesto yo un poquito de de corrector a donde me equivoqué pero miren que tal quedó ya está limpio ya borré todo ya nos quedaría así de cualquier forma que tú lo gires te va a quedar el dibujito muy bonito muy hermoso entonces sigue los pasos y verás que te saldrá muy muy bonito así que yo espero que te guste de mi parte es todo nos vemos hasta la próxima hasta la próxima que te saldrá